La niña sabrá superar sus penas y todo lo demás. Pero el niño, es un niño que nacerá sin padre. ¿Por qué ella estará tan impulsionada para tener ese bebé? ¿Por qué? Esto fue hace tiempo atrás. Cuando ella volvió de Europa, ellos se reconciliaron. Y después dejaron de... Y por eso cuando bien él estaba herido, hizo llevárselo a la casa para decírselo, para hablar del niño. Pero no se atrevió. Y esperaba que él aceptara lo del matrimonio. Un matrimonio que nunca estuvo en los planes de Daniel. Él inventó que iban a casarse. ¿No? ¿Quién le dijo eso? ¡Daniel! ¡Ah, por favor! Pero Daniel estaba de acuerdo. Todo estaba preparado para la boda. Se suspendió porque... Catalina, la madre de Daniel, se puso en un plan insoportable. ¿Entonces Regina se ofendió? Pues en vez de ofenderse, se dio de pensar en el hijo que espera. No. No, a mí todo esto, perdóneme, pero... me parece muy raro. Puede usted pensar lo que hiciera, señorita. Es más, olvidé lo que le dije. pero yo he cumplido con ponerla al tanto de lo que pasa. Gracias. Nada más quiero regresar a la pensión para reanudar mi vida y que todo agarre su curso normal. Claro. Y que te vayas de aquí, ¿verdad? Para ti es lo normal, Daniel. Qué gusto en saludarte, hermano. Siéntate, por favor. Gracias, señora Catalina. ¿Cómo te has sentido, mamá? Mal. Pero eso creo que... no le importa a nadie. ¿Tomaste las pastillas recientes? No. ¿Para qué? Si mejor debería morirme. Con eso todos serían mucho más felices. Con tu permiso, Ramiro. Voy un momento a mi cuarto. Ok. Ay, nos damos luego. Ok, nos damos luego. Por favor, mamá. Tienes que entender que he demostrado que te quiere. Pero tarde o temprano sabemos que de todos modos se va a marchar. Pero si no es por eso solamente. Si es que me habló de... de traerme a presentar a una mujer. ¿Presentar? Sí. Creo que ha terminado con Eugenia. Pero ahora... Oye, ¿qué crees, Ramiro? ¿Te interesa en esa tal Paloma? Pues, eh... A mí me parece que es una buena chica. Bueno, algo me ha contado acerca de ella, Daniel. Ah, una buena chica. Pero ¿quién es ella? ¿Qué hace? ¿Quién es su familia, eh? Pues, lo único que puedo decirle es que a Eugenia le entraron unos celos feroces cuando escuchó que Daniel estaba enamorado. ¿Eugenia sabe algo acerca de esa muchacha? Sí, sabe que Daniel está enamorado. Entonces se habrá atacado del coraje. Bueno, Eugenia es demasiado lista para aparentar lo que siente. Y creo que le hizo toda una escena para ablandarlo. Pensaba dejar su casa en ese momento. Y esa noche se quedó y muchas otras más. Hasta que vino porque usted estaba enferma. Bueno, ¿pero qué casa tienen que hablen de eso, eh, mamá? Deja que mi hermano no se guira, ¿no? No, no, espera, espera. Me parece muy interesante. Entre Eugenia y yo hay un odio de hace muchos años. Ella se ha portado conmigo de una manera impante. Bueno, esa es la palabra. Pensé que podíamos ser amigas, que podíamos ayudarnos. Y tratar de que Daniel fuera para las dos una compañía. Pero por lo visto lo quiso solo para ella. ¿Qué piensa que mi hermano es un objeto, mi hijo? Oye, así que la tal Paloma puede ser el motivo para que Daniel y Eugenia se separen para siempre. Pues, eh, ya lo está viendo, don Catalina. ¿Y esa chica cómo es? ¿Tú la conoces? Pues, creo que pertenece a una familia humilde. Bueno, quiero decir que no es gente de dinero, ni mucho menos. La meserita. Ella es la mesera. Sí. La mesera con la que supiste que andaba y casi te da un ataque. Dijiste que era vergonzoso que él fuera a pretender una chica como esa, mamá. Bueno, uno puede equivocarse. Una chica como esa puede divertir a cualquier niño bien y una vez que él canse de ella mandarlo a la porra. En cambio, a una mujer como Eugenia ya me está demostrando que no es tan fácil quitársela de encima, ¿no? Bueno, pero bueno, ¿les parece que pasemos a la mesa? Voy a ver si ya está lista. ¿La cena? Mientras sí, venía algo, Ramírez, por favor. Sí, sí, sí. ¿Vienes a cenar, mamá, con nosotros? Sí, 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 claro, sí. Bueno. ¿Puede usted tomar algo, señora? O... Ay, oye, también. ¿Qué? Cuéntame más acerca de Paloma, ¿no? Oye, ¿tú crees que sea una chica que vaya tras el dinero de Daniel? ¿Será lista, inteligente? No. No creo, ¿verdad? Bueno, si por lista que sea... Nunca puede ser tan recia y tan peligrosa como Eugenia Montaño, ¿no? Y entonces, Gustavo, les digo todo. Que inventamos lo de la tumba para que ellos estuvieran en un sitio donde pensaban que estaban los restos de su madre. Sí, a mí me lo había dicho antes también. Pero hay algo, señora. Si usted era inocente, ¿por qué la condenaron? ¿No te contó, Gustavo? Más o menos. Que habían encontrado sus huellas en el revólver que mató a Joaquín Máquez. Yo tomé ese revólver. ¿Y disparó? No. Nunca. Cuando entré al despacho de Joaquín, él estaba agonizando. Me acerqué a él y quise sujetarlo. Aún recuerdo que mis manos quedaron manchadas de sangre y ropa también. Joaquín quería decirme algo, pero no sé qué. Él no pudo hacerlo. ¿Y usted? ¿Quién piensa que pudo haberlo matado? No sé, no tengo idea. Las balas salieron de la persona. Seguramente la persona que la disparó llevaba guantes o borró las huellas digitales porque solamente aparecieron las minas. Qué raro. Todo esto es muy raro. ¿Por qué tenían que echarle la culpa a usted? Porque yo tomé la pistola y alguien me dio después salir del despacho. Bueno, ¿y no vieron antes a otra persona? No. No, ya era muy noche, cerca de la una de la madrugada. ¿Y qué hacía usted a la una de la madrugada en el despacho de Joaquín Márquez? Él me había llamado, hija. Estaba muy enfermo. Era un señor al que yo le debía muchos favores. En un tiempo yo había estado trabajando de secretaria con él. Después de alcanzarme, ayudó mucho a Gustavo. Ahí está. Yo creo que es mejor no renovar todo aquello. Por favor. Yo he querido olvidarlo. Ahora quiero también olvidar todo, todo. Esos años que pasé en la cárcel, pagando un crimen que yo no cometí. ¿Por qué no? No. Yo no estaría tan tranquila, Gloria. Yo buscaría al compadre y le diría a mis hijos que estoy inocente. Así, podría presentarme como su madre ante ellos. ¿Pues qué era el compadre? Allá era la persona que lo mató para dignificar mente a mis hijos. Ahora. No, repita ya. No, yo creo que eso sería más doloroso todavía. No.